Eso es con sede en Acayucan. Bien, continuamos. Empresas afectadas por el COVID-19 podrán recibir asesoría especializada para salir a flote. Hay que recordar que las empresas mayormente afectadas son las pymes y más de la mitad de estas podrían desaparecer. La plataforma Alternativas por México, en colaboración con las principales cámaras empresariales del Estado, lanzó la convocatoria Empresas SOS y Compañía. Se trata de una iniciativa para apoyar al sector empresarial perjudicado por la pandemia del coronavirus. Podrán participar empresarios ubicados en la zona metropolitana de Veracruz, Boca del Río, Alvarado y Medellín, con una antigüedad mínima de dos años. A partir del 1 de julio, los interesados podrán inscribirse enviando un correo a sosycompañía.com y recibir un entrenamiento empresarial de 20 horas en temas como finanzas, mercados, digitalización, procesos, liderazgo y talento humano. Tras presentar un proyecto, podrán ser acreedores de premios de hasta 100 mil pesos en asesoría especializada para su compañía. Básicamente, este programa tiene tres objetivos. El primero, potencializar el crecimiento de las empresas, conservar y crear empleos y crear una mayor solidaridad empresarial. O sea, apoyarnos los empresarios, apoyar a los empresarios para poder sacar adelante, pues, no solamente las empresas, sino también al Estado y a nuestro país. Según datos de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas, el 96% de las empresas afectadas por la contingencia serán las pymes y el 58% de estas corren el riesgo de desaparecer. De acuerdo a los líderes locales, agentes ciudadanos de cambio, se trata de una oportunidad para salvaguardar los empleos de los veracruzanos, así como la economía local. Cecia Zavarizandrade, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.